Sí, cómo no. Enhorabuena. Pues encontró su profesión. A ver, vamos a ver. Gabilano Paloma. Ay, su teléfono, ¿no? ¿Tienes problemas con el teléfono, mi estimado Roli? Ya está, ya está. Viuda joven. A ver. Gabilano Paloma. Qué horrible es la sensación de estar en el programa del Burro y Esteban mientras contestan la llamada. Sí, ¿verdad? Es terrible. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención la viuda joven. ¿Por qué estas señoras que se nos dicen en el periódico no se despiertan temprano? Pero aparte es como para necrófilos esto. Quiero con la viuda joven. Digo, si no, ¿a quién más le interesaría que sea viuda? La viuda joven no contesta. Luego hay una, fíjate, esta que está con las siamesas alemanas. Esta dice, igualita Tatiana. Bellísimo cuerpo, se la podemos recomendar a José Enrique que siempre le trajo ganas y por eso produjo sus discos. Este, podemos hacer un Friends Connection. Mira, otra que también podemos hacer, esta dice, ofreces kilo de, kilo 600. Bueno. Sí, oye, bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? ¿Con quiénes se vas a hablar? Lo que pasa es que ha hablado por lo del empleo. Ajá, ¿cuántos años tienes? 25 años. ¿Eres gay, bisexual o heterosexual? No, heterosexual. Mira, lo que pasa es que están solicitando solamente a gente de 18 a 24 años. Máximo 25. Ah, yo los acabo de cumplir, ¿eh? Sí, y que sean gays o bisexuales. Pero no, no quieren heterosexuales. No, lo que pasa es que ya tienen personal. Ah, ¿ya tienen personal? Personal heterosexual, sí. Es que somos los que más sabemos, ¿verdad? Sí, que le entras a lo que hay. Oye, pero pues, y si le entro a lo que sea, ¿qué pasó? Digo, me enseñan ustedes a ver qué onda. Mira, lo que pasa es que es para masajistas, para atender a varón, de varón a varón, entonces no sé si te interesa. Lo que pasa es que es que yo estuve en un centro de capacitación artística y pues ya no me latió la onda. Ajá, bueno, mira. Y ahorita necesito chamba. Preséntate hoy, de 4 a 8 de la noche, en la Glorieta Insurgente, en una de las vías donde está Iscolandia. De ahí vuelves a marcar para que pasen por ti, ¿ok? Pero ¿quién pasa por mí? Pues sí, me da miedo. No va a ser ahí que vayan a pasar tres squats y de una vez me estrenen. No, 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 para nada. Dile que te pones un clavel en la solapa para que te reconozcan. Te digo si te interesa, ¿ok? Oye, ¿y no sería mejor si me pongan un clavel en la solapa y me dan la dirección? No. ¿De plano? De plano. Ok, hasta luego. Bye. Me sentí que estabas hablando a la Gestapo. Oye, pero de plano ya, yo estoy cambiando ya mi tendencia sexual y ve cómo me tratan. Y ya le conseguimos trabajo a Zamora. ¿De qué? De masajista para varones. Híjole, tiene buena mano, ¿eh? Bueno, vamos con más música. ¡Ven acá, Nayeli! 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 Este va nunca más. Pero no lo estamos invitando a nadie, hombre. A ellos no les interesa. Pero Daniel ahorita estaba durmiendo, ¿no? Yo creo que está durmiendo. Ahorita nada más estar los administrativos trabajando. A ver, a ver, va, 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 márcale tú. Toma, aquí se entera. Los contactos, los managers. Aquí estamos. Representantes artísticos. A ver, a ver, a ver. Empresarios, dueños de bares, tuburios, son los únicos que están despiertos. Los artistas están durmiendo. El talento ahorita está descansando. Porque trabaja toda la madrugada. ¿Y tú crees que se da miel? ¿Es talento? Bueno, así sí les llaman, ¿no? Artistas. ¿O no, mi rey? Hijo, ya te está saliendo. A ver, va, ¿sabes? Bueno, Ricardo está marcando. Para tratar de contactar a Daniel. Ricardo es el mismo que se va a aparecer en el discolandia de la revista de Insurgente. A las cuatro. A las cuatro de la tarde. Para conseguir trabajo de turbo masajista. ¿Qué teléfono era? Vamos a proporcionar el teléfono para que si alguien se lo ofrece y anda por ahí a esa hora. Les marque para que los pasen a recoger en esa esquina. Bueno, en ese lugar más bien. Era el 514-2576. 514-2576. A ver, el cuero de Medellín y los dos. Así que si ustedes están en ese lugar discolandia, de la zona rosa, a las cuatro de la tarde marque, pasan por ahí a recogerlos. Tienen que entrarle a todo. Y hasta una huelga de ganas se pueden ganar en un ratito. El número Telcel que usted marcó no está disponible. Ándale, hasta celular tiene. O se encuentra fuera del área de servicio. Mira, hasta esta señorita también le entró el rollo. Le sugerimos llamar más tarde. ¿Cayó? Ah, ese celular. Ya voy.